¿Y qué les parece esto? Amigos, en la noche uno de Spring Breaking, ahora Roxanne tendrá que depender el triple amenaza gracias a la gerente contra la Aida Valkyria y Teron Paxley. Oye, qué descaro, ¿tienen que quitarle el título otra vez? ¿Y no se necesita que esté involucrada en la decisión final para perder su presea? No es justo, no es justo, gerente, no es justo. Spring Breaking va a estar que arde y bueno, pide y recibirá, dicen por ahí, que es la oportunidad de deshacerse, verdaderamente deshacerse de Blair Davenport. Y esto será un combate sin descalificaciones, será una pelea playera. Y la noche uno continúa después de lo que vimos hoy, combate de relevos australianos, no Quarter Catch Crew contra la familia Tengelo. Y eso incluye a Rizzo, por supuesto. Y oye, esto hay que verlo, porque la semana que viene es la firma de contrato para lo que va a ser un contrato de NXT Underground. Bienvenido el primero. ¡Jabuz! Oye, yo lo quiero ver, Natalya, no la vais, NXT Underground, ¿qué qué? ¿Y qué les parece esto? ¿Querían postre? Cojan su flan de coco. Un combate muy importante por el campeonato de NXT, donde Ilya Dragon Upv vuelve a exponer su presea frente a Trigg Williams. Si Trigg Williams, izquierda, estará fuera de NXT. Mi madre, mi madre, mi madre.